Hola, soy Gracie. Bienvenidos. Este es mi canal de Vimeo. Vimeo es un servicio que le permite crear un canal de videos en internet sin la publicidad de YouTube. Es una manera para tener tus videos tutoriales más privados y que solamente tus estudiantes puedan verlos. Aquí tengo diferentes. Tengo 14 videos. Vamos a editar este y ponerlo en, no simplemente editarlo, pero vamos a ponerlo en mi sitio web. Ya que estás en el video, haces clic donde dice Settings. Aquí tiene el título del video. Se llama Bienvenidas a Emprendedoras Latinas Exitosas. Este es aquí la descripción del video. Está en Español, Latinoamérica. Categorías, Instruccional, Educación para todas las audiencias. Este es el marco que utilicé para que se vea siempre al empezar el video. Ahorita te explico cómo lo escogí. Donde dice Thumbnails, haces clic donde dice Choose, te enseña el video. Y puedes ver uno, y si te gusta ese, pero ese no me gusta porque me quedé con la boca abierta. Ese tengo los ojos cerrados. Entonces, yo lo que hago desde un principio, me pongo en una forma de que se vaya a ver bien, que mi cara se luzca mejor. Entonces, si esta es la que yo escogí, haces clic donde dices Use this frame. Se está procesando. Ya se guardó aquí. Entonces, haces clic donde dice Save changes. Y ya está ahí. Entonces, en la privacidad, aquí dice ¿Quién puede ver este video? Cualquier persona. Pueden comentar. Oh, se puede poner solo en sitios que yo escoja. Y el sitio que yo escogí es EmprendedorasLatinaExitosas.com ¿Pueden comentar? No, nadie puede comentar porque este no es un video de tutorial. Es un video de bienvenida al sitio. Cualquier persona puede ver este video. Cualquier persona que esté en este sitio. Entonces, hacemos clic on. Oh, sí, hay veces que tiene aquí marcado Download the Video Add to the Collections. Pero este no vamos a dejar que lo agreguen a su colección ni que lo hagan download porque, como dije, es un video de bienvenida. Ya le hice clic donde dice Save Changes. Ahora vamos al avanzado. Ok. Vamos al Video File. Está en la alta calidad. En versión móvil a 720 pixels. Todo está bien. Vamos a donde dice Embedded. Aquí puedes coger el código que se puede poner en tu sitio de internet. Pero vamos a buscar otra forma porque lo vamos a poner diferente. No con este código. Entonces, voy a buscar el Share Button. El botón que dice Share. Hago clic aquí y sale. Este es el código que quiero. Este es el link. El enlace. Lo tomo. Entonces, ahora voy a mi sitio web. Y aquí está esta cajita. Es donde va a ir el video. Y dice Embedded. Aquí dice Embedded URL. Donde pones el enlace o el link que tomé de la otra página. Luego lo haces. Haces clic donde dice Save. Se está guardando. Dice completamente guardado. Y haces clic donde dice View Site. Y ahí está el video. Se puso dos veces. Lo quiero una sola vez. Ok. Vamos a hacer algunos ajustes. Porque este cuadrito ya se movió para otro lado. Y eso no es lo que queremos. Entonces, vamos. Aquí le voy a hacer Delete Block. Porque ahorita no voy a trabajar en ese cuadro. Cuando borré este, este ya, este otro cuadro ya se guardó bien. Ahora hacemos clic donde dice Save. Otra vez en View Site. Y ahí está el video. Y aquí están los cuadritos que luego te llevarán al blog, a los cursos, al club de miembros y a saber más de mí. En esta otra parte voy a poner una forma de inscripción. Pero eso te lo voy a enseñar en el siguiente video. Muy bien, amigos. Así que eso es todo por este video. Los espero en el siguiente instrucción de video para que aprendan y todos seamos exitosas. Bueno, hasta luego.